Pues otra cosa no sé, pero me parece a mí que aquí sí que va a haber buenos sitios para grabar ¡Mira qué morada! ¡Mira qué morada! Y todos esos barquitos que hacen un poquito de ruido un poco extraño Eso es agua, pero suena como ñiqui Que si esto suena fuera de tu habitación así de noche y tal, una cojone que no es Es un poco raro, el mar está lleno de sonidos Hace tiempo que no estaba cerca del agua y la verdad es que se agradece Es guay estar cerca del agua Mola lo de la montaña, pero no sé, la montaña es como que es muy grande No tienes muy claro dónde empieza, dónde acaba Mientras que el agua está claro, el agua es lo que te moja Si no te mojas, no estás en el agua y es fácil saber lo que tiene agua cerca Y ahí se siente, como se percibe, hay humedad y tal, no sé si es Mola, mola, o sea, es bien, bien, mal, mal el hecho de que estoy un poco cansado Bueno, esto me voy notando yo, según me hago mayor, que tengo cambios de ánimo Como todos, pero ahora soy más capaz de saber a cuento de qué vienen esos cambios de ánimo Otras veces, yo que sé, el cambio de ánimo y digo, cuando era más pequeño decía Ya está cabreado, yo digo, estoy cabreado, digo, sí, porque estoy cabreado, vete a saber, ¿no? Magia Y luego otro día estás contento y dices, ah, pues no sé, magia otra vez Pero ahora no, según pasa el tiempo, empiezas a atar cabos, ¿no? A ver, hay patrones y hay un patrón muy claro que es el de, el de no duermes, no duermes, no duermes Estás chinado, chinado significando que estás como alicaído, como tristón, como pesimista O sea, es un plan de, cuando estás cansado, no estás animado Y si no estás animado, miras al mundo con otros ojos Miras a la realidad que te rodea y dices Uff, cuánta agua, ¿no? Pero, pero aparte de cuánta agua, miras a la realidad y dices Ah, no sé yo si algo de esto va a funcionar Igual que un poquito de brisa, pero es brisa marina No veas que, que bien Tú no sientes esto, ¿no? Tú igual lo que escuchas es un uff, que no es tan agradable Pero bueno, da igual, el caso es que me doy cuenta con el paso del tiempo De estas situaciones Y me doy cuenta de que como he estado, como yo el jueves vine a Malta El viernes me fui a Turín Y luego en Turín no dormí un carajo Y luego hoy vuelta a Malta Digamos que estoy un poco cansado De modo que yo ahora miro a la realidad, miro al mundo y digo Uff, tío, vaya puta mierda, esto no va a funcionar Vaya carajo Además, además, la ignorancia en realidad es la felicidad Es la felicidad Cuanto más, cuanto más leo de blockchain Que me encanta el rollo este Pero cuanto más leo, más veo claro Que lo único que puede funcionar ahí es Bitcoin Y, o sea, imagínate que hay un mundo de posibilidades Pues la única que me gusta es una de ellas Lo cual te deja el mundo en nada No es como si tú miras al mundo en plan ¿Dónde podría yo vivir? Y mira, y luego solamente puedes vivir en un pueblo De todo el mundo, en un pueblo Es solamente el EPE El único sitio en el cual podrías vivir Es un poco una cosa parecida Entonces, todas esas posibilidades que se abrían ante mí De repente son como Pues no son tantas Porque si solamente me gusta esto Si solamente creo en esto Meterme en cualquier otra cosa es una chorrada La cual no voy a creer De modo que eso me cierra un poquitín El abanico profesional Más luego El hecho de que Vaya que soy un montón de mierdas Que no tengo por qué aburrir El caso es que El caso es que Ahora que no tengo Que estoy buscándome la vida de nuevo Me siento un poco como cuando Como cuando estaba yo hace un año En esta misma situación O sea Hace un año No en enero Pero sí en Marzo Estaba en Estaba en Canadá En plan de Había llegado con mi mochila Bueno, ya estoy en Canadá A ver a qué me dedico Y se parece mucho a la situación Lo que ocurre es que En marzo del año pasado Sí que tenía claro Dónde quería trabajar Y justo empecé a trabajar De eso Y ahora no lo tengo tan claro Y eso es un problema Porque el no tenerlo tan claro Te fastidia un poco No sé cuánto Me fastidia No sé cuánto de fastidio es Porque no lo tenga tan claro Y cuánto es Porque esté cansado Ahí tiene que haber un mix No sé cuánto No sé qué porcentaje hay De tal o cual Es verdad que mola saber Mola saber lo que quieres hacer Aunque Aunque ni siquiera lo estés haciendo O aunque No sea algo que Quieras o puedas hacer Mañana o pasado El tener El tener una idea Más o menos De dónde quieres acabar O qué quieres hacer Sí que te tranquiliza Porque dices Bueno, ya Yo qué sé Estoy yendo hacia esto Entonces eso Lo es más claro Pero cuando No acabas de ver claro Eso A dónde ir Es más fastidiado Porque claro Que hay cosas que puedes hacer Todos sabemos hacer cosas Todos sabemos Trabajar Todos sabemos Ganar dinero Haciendo cosas Que bueno Son interesantes Pero digamos Que no es lo que más No os interesa El truco está En hacer algo Que aparte también Te mole un poco O conseguir encontrar algo Que de alguna forma No sé Te llene un pelín A ver Que no trata Que te llene mucho El trabajo Porque es complicado Que el trabajo te llene Ni siquiera cuando haces Eso que quieres El trabajo Te acaba llenando demasiado Porque luego el trabajo No dejas el trabajo Y a los tres días No se parece No te parece tan No te parece tan Emocionante Como el primer día Pero Pero al menos Si que puede ser Algo en un sector En el cual sientas Que oye mira Que estás haciendo algo Algo guay Y eso es lo que Tengo yo más dudas Pero igual Simplemente que estoy cansado Sabes Que vete a saber Estas cosas Nunca sabes Por qué vienen A veces vienen Porque estás cansado Y otras veces vienen Porque has leído mucho Y no ves claro Pero vete a saber Va a ser una o la otra Y aquí viene un señor Que se va a meter En su yate Porque aquí la gente Tiene unos cachos yates Enormes Ahí Además mira Se está metiendo en este Mira Mira, mira Se está metiendo en ese Que le ha puesto el nombre De A ver Le ha puesto el nombre De Two ladies Aquí se le ocurre llamar Un barco A veces No llamas a un barco Two ladies Que es un poco raro En plan No sé ¿Qué está pasando En ese barco? Nada bueno Puede pasar en un barco Que se llama Que se llama Two ladies No sé A mí me parece un poco turbio Todo ese tema Pedazo de barco Por cierto Igual podría ser marinero No sé si tengo vocación Para ser marinero No sé Yo creo que lo mejor En estas situaciones En mi experiencia Lo mejor es irse a la cama Pero habrá días En los que no ves nada claro Pues es probable Que simplemente Estés cansado Entonces te vas a dormir Y al día siguiente Ya lo ves más claro Va a ser eso Eso que ha pasado No sé Ha habido una luz ahí Y hay una luz ahí Roja Eso que es No tengo nada claro Malta es un poco curioso Vale No es nada Simplemente un edificio Para que nos estrellas aviones Total Que ves Me voy a dormir Va a ser lo mejor Esto te pasará algún día Que estás en plan Que mal me va todo Y igual no Igual simplemente duerme un poco Y luego mañana lo ves bien otra vez Si no A ver Mañana haré otro vídeo Y si mañana no estoy bien También lo comento Pero apuesto algo A que si duermo bien Bueno Que siempre duermo bien Lo que no duermo es demasiado La cosa será diferente A ver Me quería ir con un pitido de esos